Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Esta noche estamos haciendo un ritual de separación y botándole la erección a un hombre. Entonces vamos a trabajar con la vela del pene y todo lo que simboliza lo que es el miembro del hombre. Vamos a trabajar con el corazón, con salamiento, destrucción y separación completa del amante. Ya que ya ha causado mucho dolor a mi clienta, este ritual es especialmente para ti. Tú que lo estás viendo, ya te mandé un prevideo para que sepas que este es tu trabajo. Vamos a utilizar mucho lo que son las sales negras. Ya hemos conjurado las cabezas de tormento para los hombres porque hay que castigarlos a ellos también porque ellos son las personas que han causado todo el dolor en una relación. No solamente la mujer, sino vamos a castigar al hombre con muchos dolores de cabeza y sobre todo con el pene porque es donde a ellos les va a doler la mayor parte, su parte más fuerte que es la del hombre. Entonces vamos a utilizar la sangre del animal que hemos hecho para nuestro trabajo. Como les digo, voy a tratar de decir las cosas que yo puedo. No quiero que me escriban en mi canal, Doña Ana, que es que hace los videos incompletos, porque esto no es para que ustedes lo hagan, sino demostrándoles yo a ustedes los trabajos que yo elaboro en cuestiones de separación. Primero se consagra todo lo que hemos trabajado, lo hemos bautizado, pero ahorita les voy a hacer el bautizo de las carnes con el miembro de los nudos. Y ya tenemos la mesa que es la sal negra, que es la mesa la que tenemos para nuestro corazón de destrucción para el amante de nuestro marido y las cabezas de tormento y para el marido porque también él es el que nos va a pagar la deuda, entonces así es como vamos a trabajar, ¿ok? En este momento estoy tocando la siniestra, fumando el puro de mi muerto. Si no me oyen hablar mucho es porque estoy conjurando. Con estos te conjuro para que todo el daño que me has causado sea a ti regresado. No puedo hacer la oración y fumando, lo que estoy haciendo es conjurando. Tengo aquí la... La petición con el pentagrama del daño que le vamos a causar a estas personas en cuestiones de separación, dolor, destrucción, que vamos a decretarlo con el sello de la muerte. Recuerde que tenemos que hacer las fotos en ceniza. Esta es la mujer, donde le haremos el decreto de destrucción, separación, daño, para que se regrese todo el daño que ella le ha causado a esta señora que ha llorado lágrimas por culpa de estos dos que se han burlado de ella. Esta es la foto de él. Tiene un carácter, oiga como suena la foto con solo que la puse en el fuego, porque él tiene un carácter demasiado difícil, prepotente, que se cree que todo se lo merece, que puede jugar con las personas como le da la gana. Entonces vamos a hacer la destrucción de su miembro por medio de las cenizas que van a ver a este otro lugar. ¿Ok? Que no voy a juntar las cenizas de uno con otro. Las amantes creen que se pueden burlar de las esposas porque ya tienen a los maridos ahí, pero también al desgraciado tienen que hacerle su trabajo porque ellos son los culpables de que toda esta situación se esté dando. No quiero que se me derrame la sangre que he apartado para el trabajo porque se tiene que sellar con sangre los decretos que estamos haciendo. Con el fuego del infierno me pagarás todo el mal que me provocaste. Tú y tu amante me las pagarán. Ya como les he dicho, hago todo ceniza para que así se vuelva la relación de ellos, todo hecho una ceniza. Vamos a preparar con el ungüento de destrucción. Denme un segundito y ya estoy con ustedes. Bueno, ya lo conjuramos. Ahora nos toca ponerle la carne y entizarlo porque vamos a provocar ardor, destrucción, sangramiento, dolores fuertes en el miembro, para que cuando esté con su amante no tenga placer. Ocupamos una vela de siete nudos de miembro del hombre porque así vamos a anudar el pedazo de carne de este desgraciado para que no le funcione nunca más en su vida. Recuerde que me pueden pedir estos trabajos al 203-509-0813 o me lo pueden pedir si están fuera de los Estados Unidos al 011-203-509-0813. Esto va con puro hilo negro porque así queremos la destrucción de este miembro. Vamos a untarle sal negra, sal destructora, el polvo del diablo. Bueno, ustedes saben que ya esa tierra ya está preparada, entonces es con la que vamos a trabajar este miembro. Con la ayuda de nuestro señor de la oscuridad, el ángel negro, estamos haciendo este trabajo de destrucción. No me pidan por favor los ingredientes de esto porque ya les he dicho que esto es un trabajo de muestra de los trabajos que yo puedo hacer para ustedes. No te quedes con las ganas de destruir a tu enemigo, a ese hombre que te destruyó toda tu vida. Este es el peor castigo para ese hombre que no pueda tener una erección con la amante. porque muy bien me escriben en mi canal que también a ellos son los que hay que destruir, por supuesto que sí, que hay que destruirlo por completo porque él es el que puso y la mujer aceptó, si él no aceptara la traición, entonces la mujer no pudiera hacer nada por la negación del hombre. Ok, este corazón, como aquí va a ir la mujer, tengo la otra foto de la mujer, el sello, y el número, vamos a apagarla con sangre. Aquí va la amante, esta es la amante, la remojamos bastante en sangre. Vamos a ponerle nuestra afoche, nuestra tierra destruye todo, tierras de cementerio. Ya ustedes saben que el afoche es algo que yo preparo con tiempo. Pimientas negras. Aquí ya como ustedes ven, ya yo les había mostrado mi vinagre destructor, ya está licuado. Ya está todo licuado, el que les enseñé yo a hacer la vez anterior. Entonces todo se licúa y queda así. Ya esto está licuado. Con este mismo, vamos a embadurnar el corazón de la mujer. En el cual lo vamos a salar por completo y a destruir por completo. Para que esta desgraciada de verdad sienta dolor, destrucción, que ningún hombre se le acerque, que este hombre también le empiece a coger repulsión. Tenemos ya los palitos donde ya están trabajados en la misma tierra negra. Es un trabajo que les digo que no es solamente de un día. Es un trabajo que ya se hace por varios días. Como les he dicho a clientas, si yo les hago el trabajo y ustedes no tienen paciencia, ya no es mi culpa que no dé el resultado. Porque el trabajo está hecho y con todas las fuerzas del mal, donde ponemos todo a trabajar para que este trabajo se dé a como usted desea. Para que usted se venga del dolor que le causó esa mujer. Entonces, ya ustedes tienen que saber que tienen que tener mucha paciencia para cuando ustedes mandan a hacer esto. Porque realmente es un trabajo muy malo y si ustedes se arrepienten y no tienen paciencia, lo que va a hacer es que esto se les regrese a ustedes. Esto se les regresa a la persona que lo pagó, no a la persona que lo hace. Entonces, por ende, son ustedes las que van a llevar la parte más mala del trabajo. Entonces, deben de tener mucha paciencia cuando yo trabajo en estos tipos de rituales de alta magia negra. Ya entró la foto de la mujer donde la separo con las arterias del corazón para que no se junte con este hombre. Vamos a... Vamos a... Porque yo saco copias. Aquí está la copia de la entidad que yo voy a utilizar. Aquí tengo la foto de la otra persona, del hombre. Con la foto de mi entidad, del ángel negro. Hacemos el mismo proceso. La mojamos con la sangre. Y empezamos a pedir destrucción. Esto es un trabajo doble. No quiero que esa persona... Aquí tengo el pedazo de carne también. Que vamos a hacerlo como si fuera el miembro de la... De este hombre. No quiero que ustedes lloren cuando me mandan a hacer estos trabajos. Porque no porque yo las oiga llorar me voy a... A poner a hacer más rápido el trabajo. Yo sé que tienen dolor, pero a mí no... Yo no trabajo así. Se le va a encoger así. Para que nunca más... Vuelva a tener erección. Entonces se lo vamos a achicar. Para que nunca más... Tenga ganas de sentir... Pasión. Por ninguna, ninguna, ninguna mujer. Esto tiene que estar bien... Picante... Con el vinagre destructor que les hice. Ya eso llevó un proceso de... Hace cuanto les hice el video. Hasta ahorita lo licué. Para que ya cogiera todas las fuerzas... De ese trabajo. Bueno... Un trabajo de pura... Alta magia negra. No se ve muy bonito el trabajo. Pero... No es que quiero... Que se vea bonito. Sino que sea poderoso. Vamos a ponerle el pedacito de carne. Que le va a quedar a ese hombre. Pero encogido. Encogido, encogido. Todo trabajo de magia negra... Está... Hecho con el fin... De destruir... A la persona... Como venganza... De todo el daño que le ha causado... A la persona que está pagando. Ahora le vamos a echar... Ahora le vamos a echar... La sangre. Me encanta hacer este tipo de trabajos. Adoro mi trabajo. Porque es... Donde... Me da el placer... De destruir... A todos esos malditos hombres... Porque hoy si digo la palabra... Malditos hombres... Que se creen... Que tienen el poder... De hacer sufrir... A las mujeres. Entonces yo con el poder... Que me dan... Mis... Ya ustedes saben... Disfruto haciendo esto... Para ayudar... A esas personas que sufren... Por la traición... De los hombres... Esto... Da mucho dolor de cabeza... Mucho... Por todo lo que estamos manipulando... Todo es negro... Entonces cerramos... La boquita... Cerramos la boquita... Ok... Entonces... Lavamos... Con la misma sangre... El pene... Esto no es... Que la gente dice... Ay... Es que yo no creo... No crees... Pues espera que te manden... A hacer un trabajo de estos... Porque esto no es juego... Hay gente que me dice... Cuando la gente me pregunta... Mi canal... Señora... Pero será que sirve... Miren... Mejor ni me lo pregunten... Porque yo ahí mismo... Les contesto... ¿Sabe qué? Muchas gracias... Por interesarse en mis trabajos... Pero no me haga perder mi tiempo... Porque ya con esa pregunta... Ya ustedes se echaron a perder... El ritual... Porque no están confiando... En lo que hacen las personas... Y no están confiando... En lo que mandaste hacer... Ok... Así es como nos queda... Este trabajo... De alta magia negra... Ahora... Nos va a tocar... Velar... Para enterrar... Ok... Entonces... Vamos a poner... Eh... Que se me hizo... Aquí está... El desgraciado... Porque yo... Me enfoco... A este desgraciado... Que gasta su dinero... En las amantes... Que gasta el dinero... En otras cosas... Y no en su familia... Entonces... Que se le seque... Todo el dinero... Que lo boten del trabajo... Que traiga una mala suerte encima... Por desgraciado... Para esto... Después hay que hacerse baños... De despojo... Aquí para que... Le de una hernia... Que se le pongan así... Los testículos... Grandes... Ay... Que me dio una hernia... Que hernia... Ni que nada... Ya han visto que... Cuando es una hernia... Eh... Para los hombres... Así se les pone de grande... Así es como vamos a trabajar... A este infeliz... Porque por culpa de él... Es que está sufriendo... Esta señora... Ahora hay que fumarle... Unos cuantos tabacos... Con mi muerto... Y... Estará terminado... Nuestro trabajo de destrucción... Nuestro trabajo de destrucción... A ver que hice las tijeras... Este es uno de los primeros trabajos... Del día de hoy... Porque... Voy para largo... Porque me tocan... Tres... Cuatro trabajos iguales... Entonces... Este es el principal... Que voy a hacer... Como muestra... Ok... Y de acá... Prenderemos con la vela... Tiene un carácter... Este infeliz... Ok... Entonces vamos a velarlo... Después de esto... Que es lo que nos toca... Enterrarlo... Enterrar... Todo este trabajo... Ok... Entonces... Mis queridos... Suscriptores... Este es un trabajo... Bien... Pero bien fuerte... De separación... Y botarle el miembro... A ese desgraciado... Que te hizo daño... Ok... Si quieren un trabajo de estos... Me pueden llamar... Ya les cedí el número... Pero se los vuelvo a dar... Al 011... 203... 509... 0813... Vamos a... Tomarle el último... Vamos a fumarle este... Tabaco... Que este es de mi muertito... El tabaco... El tabaco... Con el permiso de él... Para... Está rico para fumar... Los cerramos de la montaña... No... 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 ¡Gracias! Esto es para cuando mis clientes me dicen No, que hay que castigar al hombre Claro que en este trabajo Lo estamos castigando Tanto su cabeza Todo Lo atormentaré Le destruiré la parte que más le duele Y la separación De él con la amante Así que me despido de ustedes Y seguiré fumando mi tabaco Para llamar al que más quiero Y al que más me ayuda En este momento Pues ya ustedes saben cuál es ¡Gracias! Me despido por esta noche, nos vemos en otro video, gracias a todos ustedes por la atención que han puesto en el mismo. Buenas noches. Gracias.